Lo mío ya lleva del 2013, piénsenlo un poco, es para terapia, sí. Reflexionen, pobre Janina. Estamos en el 2018, suéltanme. Pobre Janina que no se meto con nadie. Al final a veces... ¿Y desde 2013 son los mismos productores? Ni Edito. Sí, sí. ¿De verdad? ¿Habrá alguno que me quiere conocer? Preguntale, si querés, toma un café con él. ¿Vos querés ir al programa? No, no iría. Ay, qué lástima. No, de verdad, no iría. Pero yo te desafío a que me cuentes tres informes donde me denigraron como persona. Bueno, los tengo igual, porque ya fui al abogado muchas veces. Después te los mando. Es imposible que le ganes un juicio a Bendita. No, no te quiero hacer un juicio. Quiero que no me nombres más. ¿Están blindados? No, si en este acto público vos me decís yo no quiero aparecer más en Bendita, olvídate porque vas a seguir apareciendo. Entonces no me digas que te hagas. Pero yo te voy a cuidar. ¿Qué me vas a cuidar? Por favor. ¿Le pueden armar un informe con cariño? No, pero siquiera con cariño, normal. No, 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 donde soy afavorecida. Pero pará, pará, a ver. Porque aparte me dan el lugar. Yanina se hace la... ¿Vos te has recontrapeleado con compañera de acá? Sí, pero me peleo y quedo ahí. Pero no te hago un informe. No estoy tres años pegándole 40 minutos sin el otro poder. Yo me peleo con alguien y está el otro y me contesta y se defiende. No es que me siento y te desbasto la vida. Por eso, anda al programa. No, tampoco te desbasta la vida. Pero ¿cómo te vas a perder? Con él puedo hablar. Se las putas somos señoras, odio los limpiavidrios. Pero eso hace cuánto que fue. Es imperdible para la tele. Pero el día de los limpiavidrios, Rico, me acababa de robar un limpiavidrios. En una situación, nunca estuviste mal o tuiteaste. Ocho veces me rompí. Acabás de decir vos que te detuvieron, no sé qué te pasó, que tuiteaste loco, no tenías que tuitear y lo borraste. Fue un momento. Lo dije una sola vez en el auto porque entro al canal. Nueve, me agarra el del noticiero porque me acababa de asaltar un limpiavidrios. ¿Qué querés que haga? ¿Lo felicito, lo invito a casa a tomar un té? Me estoy calentando. Has adquirido, has conseguido. No, eso después vos lo repetiste en el tiempo. Has conseguido una notoriedad mediática impresionante que a otra gente le costó 20 años. Y bueno, no tengo la culpa. Pero fue con un altísimo perfil que también alguna... Pero desde un personaje porque nunca abrí la puerta de mi casa salvo lo que me pasó en el año pasado. Y por ahí la tele levanta tu personaje, nadie se mete con tu... No, pero ustedes lo levantan desde un lugar negativo. Igual nunca nos vamos a entender, Beto Cacela. Veo, veo. Me hace un matecito. Por el nombre de aprecio. Me hace un matecito. No, pero... No, pero... Me hace un matecito. Me hace un matecito. Me hace un matecito.